A las 3 de la tarde. Nos vamos nuevamente a la Sala Quiñones, donde se sienta la Comisión de Seguimiento del Proceso de Reconstrucción que preside la congresista Carla Sheffer. Los dejamos con eso. La Comisión de Seguimiento del Proceso de Reconstrucción en las zonas afectadas por el fenómeno del Niño Costero, teniendo en la Sala José Quiñones González del Palacio Legislativo, vamos a dar inicio de manera informativa. Tenemos licencia de los congresistas Edmundo del Águila, Grace Andrade y Janet Sánchez. Con la presencia del congresista Nando Ceballos, se va a dar inicio a esta sesión informativa. Y tenemos la presencia, lamentando que no ha podido venir el gobernador regional, al gerente subregional Luciano Castillo, Fernando Ruiz Díaz Ojeda. Pedimos que pueda sentarse en la mesa para dar el informe. La idea es que nos dé un alcance de la ejecución que viene teniendo la región, con sus diferentes unidades ejecutoras, sobre el tema de las intervenciones de la reconstrucción con cambios. Y tenemos información que hay obras paralizadas, queremos saber la razón, queremos ver el avance que se tiene. Por favor, si fuera tan amable. Tiene el uso de la palabra. No sé si el congresista Hernando Ceballos quiere decir algo antes de empezar. Muchas gracias doctor, doctora, muchas gracias. Muy buenos días con todos. Expresar el saludo de nuestro gobernador, doctor Sebando García. Y bueno, estamos participando en esta novena sesión extraordinaria, Comisión Especial Multipartidaria de Seguimiento del Proceso de Reconstrucción en las zonas afectadas por el fenómeno del Niño Costero. Efectivamente, sobre el punto que nos ha traído a esta reunión, pedir la disculpa del caso por las anteriores, tuvimos algunos inconvenientes, ausencias, ¿no? Sí. Como gobierno regional, nosotros tenemos cinco unidades ejecutoras. La unidad ejecutora de la sede central es la que tiene mayor, concentrados los mayores proyectos de la reconstrucción, ¿no? Dentro de estos proyectos, de manera general, tenemos transferidos, transferidos a la fecha... Tenemos transferidos... 1.247 millones de los cuales 380 millones son los que 1.064 millones de los cuales 388 millones son los que ya están devengados en los diferentes proyectos de las diferentes CND ejecutoras como primer proyecto y uno de los proyectos emblemáticos que tenemos en la región pura es el establecimiento de salud Jesús Guerrero Cruz de Bancabamba inversión por 99.373.238.97 han transferido 86 millones el avance físico real actualmente del 4.05% versus el programado que es del 2.30% ahí tenemos una obra de acuerdo a lo programado que está en su avance y un poco más 1.064 así es al gobierno regional así es al pliego 388.277.000 son los que se vienen ya ya está de vengado que representa el 36.48% de vengado ya cancelado ya girado ya apagado ¿no? hasta la fecha hasta la fecha no significa que esté pagado no significa que esté pagado el vengado ya está este así es el tema de devalorizaciones ya está programado 388 millones se viene ejecutando todo eso así es así es así es pero el problema va a radicar justamente y adelanto es que la reconstrucción el año pasado utilizó una política un poquito de manera irresponsable lo digo así porque la mayoría casi el 70% de los proyectos han sido con curso oferta entonces han transferido la inversión que fue considerada en el plan integral de reconstrucción con cambios y cuando se han hecho los expedientes técnicos ahí han venido los problemas que el expediente técnico decía un monto o el plan de reconstrucción el plan integral de reconstrucción con cambios al inicio consideró un cierto monto y cuando se ha hecho el expediente técnico ha resultado en muchos de los casos 30% más 50% más en algunos temas el doble de lo que se convocó entonces todos esos recursos están prácticamente han estado prácticamente paralizados porque no se podía dar inicio una obra que fue convocada por 30 millones cuando el expediente técnico finalmente arrojaba 80 millones no teníamos la cobertura presupuestal para poder continuar con la ejecución del proyecto entonces ese trance ¿no? si me permite gerente para darle la bienvenida a congresista segura domínguez y lluyes puede seguir ese trance entre el expediente técnico definitivo ¿no? y la diferencia y la diferencia que he vivido con 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 la idea o con el diagnóstico inicial que tuvo el plan interior de reconstrucción dos cambios ha demorado tiempo no se ha transferido inmediatamente los recursos que faltaban para poder iniciar inmediatamente la ejecución de la obra se ha tenido que esperar dos meses tres meses cuatro meses cinco meses irlas y vueltas este coordinaciones oficios entre la unidad ejecutora y la autoridad de reconstrucción con cambio finalmente finalmente digo finalmente porque recién en el medio de a partir del mayo junio se vienen ejecutando estos proyectos emblemáticos ¿no? porque ya se le dio la la cobertura presupuestal o la la cobertura presupuestal para poder dar inicio ¿no? real ya a la obra en sí de estos proyectos por ejemplo aquí tenemos este el proyecto de establecimiento de salud Jesús Guerrero Cruz Huancabamba que está que estamos un dos por ciento no punto y tanto por ciento adelantado ¿no? y el plazo de ejecución de la obra son 630 vías calendarias pero esos 99 millones han estado ahí ¿no? la fecha de inicio del proyecto de Huancabamba ha sido el 23 de marzo del año 2019 tenemos ahí una este por adelanto de materiales adelanto directo tenemos se ha dado 38 millones y tenemos un saldo por ejecutar de 62 millones de soles el proyecto el proyecto es 99 millones 373 mil 238.97 4.05% es el avance físico ¿no? como le digo estas obras han sido concurso oferta y desde el año 2018 se han dado adelantos y el año 2019 se han dado adelantos lo que corresponde adelante materiales y adelantos directos corresponde por ley entregar esos adelantos porque así lo dice el concurso así ha sido con adelantos se han entregado los adelantos pero ya el avance físico en Huancabamba es lo que tenemos hoy en día hemos tenido algunos inconvenientes aquí en este proyecto de Huancabamba porque al costado de este hospital había un centro neonatal ah existe un centro neonatal entonces ahí se superfonía la parte de una infraestructura de una infraestructura que tiene el neonatal con este hospital también esos observaciones y consultas también han demorado tiempo entre la unidad ejecutora y el centro de salud neonatal hoy ya estamos en ejecución sin ningún tipo de problemas y con el avance que tenemos hoy en día el siguiente el establecimiento de salud de Guarmaca 80 millones igual concurso oferta el mismo que hizo el expediente técnico es el mismo que está haciendo la obra resulta pues que en este centro en este establecimiento de salud también ha ocurrido problemas se han encontrado muchas filtraciones y ellos habiendo hecho el expediente técnico no tomaron las previsiones y quisieron gestionar adicionales de obra entonces esos adicionales de obra que no corresponden también ha sido un problema por por cuanto no podemos no se ponía de acuerdo la unidad ejecutora con el contratista bueno la unidad ejecutora mantenía la posición de que no corresponden adicionales porque ellos habían hecho el expediente técnico y en el expediente técnico los estudios arrojaban que si había muchas filtraciones por lo tanto todo lo que se tenía que hacer y no se consideró en el expediente técnico tenía que hacerlo la empresa contratista ahí hemos tenido ese problema se han propuesto adicionales que no corresponden no hoy si este ya están trabajando ya sin los tradicionales la fecha de inicio de ese proyecto ha sido la inicia de obra es 29 de junio de este año 2019 y al avance tenemos 1.51% físicamente no versus el programado que es el 10.77% disculpen ahí atrasada es con Z pero bueno este es el avance que tenemos hoy en día en Guarmaca un favor gerente le pido interrupción el congresista Ceballos si me permite por su intermedio señora presidenta estos proyectos de ley estos proyectos que no son de reconstrucción porque no es que estos se destruyeron por el fenómeno lío sino se incluyeron en la reconstrucción sin ser reconstrucción tuvieron observaciones por contraloría muy importantes porque había una sobrevaloración del expediente eso hizo que estos se retrasaran y estaba esto Guarmaca Guancabamba Peñabaca y los Algarrobos ahora la contraloría levantó parcialmente estas observaciones o evaluó un levantamiento parcial con las explicaciones que dio el gobierno regional de la gestión anterior y aquí conversamos con el señor Nelson Schack que nos señaló que efectivamente las observaciones se mantenían a la sobrevaloración y que se van a ver en el próximo hito entonces también tiene una gran preocupación porque esto quiere decir que una obra que va arrastrando irregularidades en la evaluación de sus costos ¿qué información tienen ustedes sobre esto? Bueno el tema de la sobrevaloración al inicio de un expediente técnico cuando hay un concurso de carta la obra tiene que continuar la obra tiene que continuar y el tema de sobrevaloración es un tema que nos tiene que llevar a un peritaje para determinar si realmente hay una sobrevaloración así a veces nosotros también conocemos la intervención de la contraloría vamos a ver quienes han hecho también la intervención muchas veces nosotros pedimos aquí especialistas de más de 5 años 6 años 7 años y la contraloría pone especialistas de un año entonces hay que hay que tratarlo con pinzas en todo caso si es que va a haber alguna responsabilidad y si se detecta una sobrevaloración se van a tomar la medida pero si esto se paraliza y hay una sobrevaloración nos vamos a ir a un arbitraje y se va a parar la obra ¿cuánto tiempo? entonces yo creo que de acuerdo a la contraloría la intervención concurrente que va a ser durante la obra se van a determinar ese tipo de 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 hechos ¿no? lo que la contraloría puede haber visto ha sido el expediente técnico pero el técnico sustenta también la la los costos no no se puede permitir si hay una sobrevaloración en donde el técnico si realmente verifica que hay una sobrevaloración va a continuar si justifica esa esa supuesta sobrevaloración es la unidad ejecutora la que tiene que tomar la decisión de continuar sí sí con decisión claro que sí yo yo no sé si ustedes le han hecho un seguimiento real al tema pero acá hay una observación de la contraloría muy seria de que esto está con creo que un 30% por encima del valor señalado entonces la contraloría decide porque el presidente fue con un cheque así bien grandazo en papel a decir acá empiezan los hospitales a pesar de las observaciones de contraloría pero acá se generan responsabilidades y una de las responsabilidades es en el órgano ejecutor porque ustedes si tienen observación de contraloría tienen que hacer un seguimiento y levantar esas observaciones claro que todos queremos que no se paralice la obra y que se concluya pero peor sería no levantar las observaciones y que después dentro de seis meses tengamos problemas entonces la pregunta es si ustedes le han hecho un seguimiento a esas observaciones de contraloría si ya las levantaron o si el tema está ahí como una bomba de tiempo esa es la pregunta concreta porque existen esas observaciones entonces si ustedes ya las han detectado porque son informes de contraloría que han llegado al despacho del gobierno regional que medidas han tomado en relación con esto o hasta ahora no han manejado una respuesta frente a este tema puntual como le digo permítame para que pueda aclararlo el congresista Ceballos o sea son dos temas paralelos la ejecución en la obra en sí y lo otro que hubo unas observaciones de contraloría sobre valoración si el órgano de control de la región en este caso que es la unidad ejecutora ha hecho las investigaciones del caso al margen de la ejecución de la obra son dos cosas paralelas por lo que le entiendo ¿no congresista? sobre el tema de control en todo caso sí no podría opinar puesto que lo que estamos viendo en este momento es el tema de cómo va el avance de la obra el avance físico el avance financiero y en el órgano de control seguramente hay un de manera paralela estarán haciendo el control concurrente pero lo que tenemos hoy en día y de acuerdo a la agenda era un poco las actividades de ejecución del proyecto de los proyectos que se vienen dando en la reconstrucción con cambio perdón le pido interrupción al congresista seguro gracias presidenta saludar a los colegas y al señor Fernando Ruiz Díaz señor Ruiz Díaz acaba de decir algo que no le he entendido ¿están o no están haciendo el control concurrente de la Contraloría? ¿podría confirmarnos eso? no le podría confirmar lo que nosotros estamos viendo es el órgano de controles trabaja de manera paralela estoy exponiendo el tema del avance físico el avance financiero de las obras de la reconstrucción el tema del tema de Contraloría que está interviniendo en todos los proyectos no tenemos en detalle o no tengo yo en detalle las observaciones los hitos que vienen haciendo ellos y determinar cuáles son los riesgos en cada una de las obras no podría no lo tengo nosotros no tenemos en este momento esa información no, eso sí ya lo dijo presidenta lo que yo quería era saber si ellos tienen conocimiento que sí está la Contraloría permanentemente eso es lo que en todos los proyectos en este momento de la reconstrucción y no reconstrucción Contraloría están interviniendo a través de los hitos de detectar cuáles son los riesgos en cada una de las obras y sobre todo en la reconstrucción sí tengo entendido de que en todas están interviniendo es importante esto presidenta porque en el caso de la región Ica cuando se estaba descolmatando el río Matagente y río Chico en la parte de Punta de Diamante que es la parte alta de esa zona donde debían haber 12 máquinas y solamente habían 7 no llegaba a la Contraloría y no llegaba a la Contraloría porque no quería sino que porque no podía sin embargo hoy ya tienen los presupuestos han mejorado un poco la infraestructura la movilidad para estos profesionales pero es importante siempre estar pendiente o conocer si es que realmente la Contraloría está permanentemente ahí porque yo creo que de alguna manera nos da la seguridad y la tranquilidad de que estas cosas van a caminar en el plazo que se requiere gracias presidenta gracias al señor Ruiz Díaz sí continuemos yo sé que la Contraloría estaba ahí porque yo los he visitado y había ido pero más que todo ya se la ejecución al margen de una sobrevaloración o algo no sé si congresistas a ellos quieren aclarar lo que pasa es que cuando hablamos con Nelson Chak señor Ruiz Díaz sobre este tema porque este no es un problema que los involucra a ustedes de manera indirecta desde el inicio pero sí los involucra porque ustedes asumen la responsabilidad del gobierno regional activos y pasivos como dice el congresista asegura entonces acá Nelson Chak nos dijo efectivamente sobrevaloración lo que pasa es que la Contraloría no tiene carácter vinculante dijo yo no puedo decir ¿sabe qué? esto está sobrevalorado pare no puedo pero ustedes son un ejecutor ustedes son los que siguen haciendo los desembolsos aprobándolo entonces es importante saber si este tema ya se aclaró o no se aclaró esta sobrevaloración de estas obras no es cuestión de que yo no conozco es de la gestión anterior porque después se generan responsabilidades o lo peor que puede pasar es que más adelante la obra se paralice por este tema a eso me refería yo por la preocupación de si ustedes tienen conocimiento de este hecho y le están haciendo un seguimiento el control igual la supervisión también tiene que ver mucho que ver en esto en el pago de valorizaciones y en el pago de lo que realmente se viene ejecutando de acuerdo a los es un control también que se hace vuelvo a repetir nosotros como gobierno regional estamos pidiendo a la Contraloría que nos acompañe en todos los proyectos porque cuando más claro tengamos cuando menos observaciones de la Contraloría en su momento en control recurrente para nosotros nos va a poder estar también como gestión porque las observaciones que nos puedan hacer en su momento con el personal clave en cada obra con el equipamiento con la maquinaria que se requiere a la misma supervisión que muchas veces solamente de un equipo de 8 personas va una persona entonces Contraloría está ahí son 3 días 2 días que van por cada obra en este momento tomaremos las previsiones yo voy a tomar las previsiones del caso para con mayor detalle posteriormente alcanzarle a través de un documento si sobre esas observaciones que ha hecho Contraloría sobre la sobrevaloración que medidas han adoptado como gobierno regional solamente si me permita para que sea más preciso el tema este es un tema de un informe de Contraloría que yo lo voy a leer abreviadamente los expedientes técnicos fueron sobrevalorados en 24 a 28 millones los expedientes pertenecen a los establecimientos de salud de Huancavamba Guarmaca y Araquí y Los Algarrobos el problema es que ahora todo el avance que se tenía va a tener que ser declarado nulo si es que esto no se aclara ¿no? porque si no ¿cómo es que se va a avanzar sin el aval de Contraloría en todo este tema? entonces hay que preguntarle al señor Shack si realmente Contraloría ya ha levantado estas observaciones para poder este continuar la obra sin mayor problema ¿no? esto son informaciones oficiales de Contraloría el señor que habría que revisarlas para evitar más sorpresas de la que tenemos porque yo también quiero preguntarle este bueno no hemos centrado el tema de la descolmatación pero yo quisiera preguntarle hay otro denuncias de la Procuraduría sobre el tema de la descolmatación del río Piura pero además hay denuncias ciudadanas y denuncias oficiales como la mía por ejemplo ¿no? del congresista del instrumento es una obra es una no ha sido ni siquiera una obra son trabajos por casi tres actividades por trescientas sesenta millones ¿hay algún avance de investigación del gobierno regional en relación con la fiscalización de la descolmatación del río Piura? si ya está en la vía de fiscalía ya son los fiscales los que tienen que investigar ya más bien el órgano del ministrador ya no forma parte de acopiar la información sino más bien someterse a las investigaciones de la fiscalía avancemos con los avances por favor si una interrupción congresista y un muchas gracias presidente buenos días darle la bienvenida a nuestra invitada el día de hoy de buena manera a todos los colegas congresistas quería preguntarle de acuerdo a la diapositiva que estoy viendo ¿por qué el avance físico digamos versus lo programado tiene una diferencia bastante se podría decir abismal y más o menos en la línea del congresista Ceballos ¿ese avance obedece a que están modificando el expediente técnico por un lado o es porque de repente el contratista no está cumpliendo tampoco con lo que se ha programado y por lo tanto el presupuesto que se le debe asignar por etapas o por el tiempo me imagino desde que se iniciaba la obra está siendo digamos sigilosamente cuidado que si no tiene el avance no se le puede hacer ninguna entrega de presupuesto y por otro lado el plazo de ejecución dice 630 días que viene a ser 21 meses más o menos mi pregunta es si ustedes porque creo que tienen similitud al igual que otras regiones que en la época de verano llueve entonces a mí sí me preocupa porque por ejemplo el hospital de Tumbes está que se cae y hace agua por la parte baja entonces teniendo antecedentes ejemplos como como el que yo tengo por eso repito sería cuestión de ver si es que ustedes han tomado la providencia de esos meses y si dentro de la programación de los 630 días está justamente que en ese periodo lluvioso o no trabajen o la obra que se haga no afectaría digamos los cimientos o las bases de esta infraestructura porque ya ahí ya no estamos hablando de un tema solamente técnico sino que también la Contraloría me imagino que debe haber tomado en consideración el tema climático que es fundamental es fundamental porque si ustedes no saben trabajar o van a trabajar en ese periodo lluvioso pueden haber problemas más tarde con la con la propia y ya no sería la sobrevaloración de lo que ya ha mencionado Contraloría como le dice el congresista Ceballos sino que ya sería una infraestructura que no va a contar con las condiciones de poder funcionar como en este caso se se está tratando de de ser la inversión esa era mi pregunta Presidenta una cosita más para que pueda contestar las dos cosas usted en el anterior diapositiva de Huancabamba dijo de que estábamos a un avance 4.05% ¿no? y estábamos adelante de lo programado pero bien dijo que había un desembolso financiero de más de 30 millones creo de de Huancabamba de Huancabamba si está hablando usted que ya tiene más o menos un 25% de desembolso financiero contra un avance es porque se da un adelanto de materiales adelanto directo y adelanto material pero creo que es hasta el 10% o 15% el adelanto de materiales y acá también en Huarmaca tenemos adelanto de cuánto también adelante en Huarmaca tenemos 32 millones si yo para contestar la pregunta curiosamente quiero informar acá también y este el mismo proveedor es el que hizo ganó los tres concursos de oferta Huarmaca Huancabamba y Ayabaca los tres el mismo contratista de día este hay suspicacias no y hemos venido conversando tenemos reuniones con ellos permanentes ellos han hecho el expediente técnico y nos quieren presentar adicionales de obra siendo ellos los ejecutores del expediente o los consultores del expediente técnico que no han previsto y en obra este resulta que en obra este en este precisamente en este establecimiento de salud Huarmaca hay existe una hay bastante filtración ¿no? bastante filtración que no lo tomaron en cuenta cuando elaboraron el expediente técnico y dieron una solución entonces esos estos problemas son los que nos retrasan ¿no? por eso que el avance físico es de 1.51% porque nosotros como unidad ejecutora no le vamos a permitir al contratista ¿no? que si me presenta un adicional yo le voy a aprobar rápidamente el adicional entonces el contratista nunca quiere perder tampoco y con un documento que yo le deniegue también ellos fácilmente me van a decir no eso lo voy a hacer rápidamente entonces hemos tenido ese tipo de inconvenientes en todos estos tres proyectos emblemáticos ¿no? por cuanto el contratista no ha hecho bien pues los expedientes técnicos ¿no? así es los estudios y en los estudios arrojaba que existía bastante filtración por lo tanto en el diseño en el planteamiento técnico debieron considerar ¿no? este el tratamiento para este tipo de problemas no lo hicieron entonces este todo esto ha generado pues que la obra esté paralizada que la obra no avance ¿no? que estemos este en cruzándonos este los documentos ¿no? y no ponernos de acuerdo perdóneme subjelente le pido una interrupción del congresista y gracias